Bienvenidos a Estilocracia. Hemos hablado de un sinfín de marcas estadounidenses, italianas, francesas, inglesas, suecas y hasta japonesas. Sin embargo, muy pocas veces nos tomamos el tiempo para hablar de marcas latinoamericanas y mexicanas. Marcas que compiten con una excelente calidad y precio que ameritan poner atención tanto para apoyar las empresas nacionales como descubrir el abanico de opciones que existen. Esta ocasión, en Estilocracia, nos centraremos en una conocida y prestigiosa marca de calzado industrial o para exteriores, la marca Berrendo y sus botas. 1. ¿Quiénes son? Berrendo es una marca de calzado chavita, una empresa dedicada desde hace más de 80 años a la fabricación de calzado especialmente diseñado para la protección de sus pies, tanto de uso industrial como para exteriores, cuando se está en contacto con la naturaleza. Fabrica calzado de seguridad y outdoor, reconocido por su alta calidad, tanto en México como en el extranjero. 2. Investigación y cuidado. Durante mucho tiempo, Berrendo se ha dedicado a estudiar las situaciones de riesgo a las que el pie humano se encuentra continuamente expuesto, tanto en el ámbito industrial como en actividades al aire libre. Esta experiencia constituye la base de producción del calzado para usos específicos. Es por ello imprescindible proteger a los portadores del calzado adecuadamente, ofreciendo soluciones óptimas para sus necesidades de protección. 3. Fieles a sus objetivos. Berrendo, nace en 1939. Una marca que destaca por su tenacidad, pasión y sensibilidad. Cualidades que desde entonces la han caracterizado y que hasta hoy forman parte de su quehacer cotidiano. En Berrendo, se sigue la filosofía de trabajo de los fundadores, dando por resultados productos del trabajo en equipo, con esfuerzo sostenido a través de los años. Berrendo ha logrado que sus objetivos de fabricar el mejor calzado posible sea una realidad. No un simple eslogan, pues han ganado el premio como mejor proveedor de calzado industrial por nueve veces consecutiva y además el reconocimiento tres veces como empresa socialmente responsable. 4. Botas. Las botas Berrendo son cómodas, ligeras y se ajustan a la medida. Te dan libertad al caminar y no sientes que llevas puestas unas botas industriales o outdoor, con diseños maravillosos, únicos e inteligentes, pues buscan la protección y comodidad del pie de quien porte las botas de esta marca. Además, es una marca que ofrece lo que grandes como Timberland o Goodyear, desde tipos de protección tales como punteras, dieléctrico, protección metatarsal, conductivo, antipenetración, etc. Cuenta con más de 15 atributos que garantizan el mejor desempeño, confort y rendimiento. Las suelas y plantillas son variadas y cada una se ajusta a tus necesidades, desde un trabajo en una constructora hasta el senderismo de pasatiempo. Buenas botas, para cualquier propósito, están en Berrendo. Tres ejemplos de estas poderosas botas. Modelo 7711 Botas de seguridad con puntera de protección no metálica. Suela antideslizante con tecnología de doble impulso, que ofrece máxima amortiguación. Diseño deportivo, ultraliviano, lo que aporta flexibilidad y estabilidad. Traducido en un mejor rendimiento. Resistente a la abrasión y con forro transpirable y antimicrobiano para el control de olores. Modelo 1230 Bota para espacios exteriores y actividades senderistas. Piel de gamusa café o azul. Cuenta con un forro hecho de una malla transpirable y resistente a la abrasión y desgarre. La estructura de la membrana es resistente a la lluvia y nieve. Asimismo, protege contra el frío. Es una bota anatómica, extraíble, cómoda. Modelo 163 Bota de piel napa color café. Tiene un casco de acero con una suela alpina u oval, una plantilla antifatiga y un forro que permite la respiración de tus pies. Sencilla y práctica. Cuéntanos, ¿has usado alguna vez las botas berrendo? Platícanos tu experiencia y recomiéndanos un modelo. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más historia de la moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. Nos vemos, estilócratas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!